Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Deporte UNAM y Voleibol, ok? Espero se encuentren bastante, bastante bien y espero puedan disfrutar juntos esta rutina Llamen a todos sus familiares, amigos, vecinos, ok? Pero quédense en casa, por favor, vamos a realizar ejercicios de voleibol, introductorios al voleibol Unos ejercicios un poco más complicados que ya hemos estado trabajando con anterioridad en los videos pasados, ok? Bien, ¿qué es lo que necesito? Necesitaré un balón, unos conos u objetos, unos aros Si no tengo aros, puedo conseguir algunos objetos para delimitar solo una zona donde mi pie pueda caber, o sea, pueda pisar, ok? Y un palo de escoba para algunos ejercicios que realizaremos para lo que es la introducción a nuestras alteras Que son importantes para la preparación física del voleibol, ok? Bien, lo primero que realizaré es la movilidad articular importante para el calentamiento, vale? Comenzamos, arriba, abajo, venga, uno, dos, tres, manténgalo ahí Mantenga, cabeza arriba, abajo, nueve, diez, cambio, derecha, izquierda Manténgalo ahí, manténgase, eso es Nueve y diez, cambio, inclino el tronco y un brazo al frente y el otro atrás Aquí manténgalo, uno, manténgalo ahí Nueve y diez, excelente, ahora círculos con los brazos, venga, manténgalo Puede ir desplazándose en su lugar de trabajo, puede ser su sala, su oficina, su recámara, su comedor o la cocina, etcétera, etcétera Para el trabajo del remate, del golpe bajo y del voleo Cambio, flexión y extensión del codo Aquí mantengo espalda recta y extiendo brazos, vale? Manténgalo ahí Manténgalo, bien hecho, bien mantenido, manténgase ahí, eso es Cambio, vamos ahora con círculos con las muñecas Y puedo irme desplazando al frente y al atrás, importantísimo, la muñeca para lo que es el remate, vale? Bien hecho, cambio, rotación del tronco, derecha e izquierda, venga, eso es Puede ser movimiento, puede mantenerlo, venga, manténgalo ahí Cambio, ahora vamos a ir con círculos con la cadera, manténgalo ahí, eso es Manténgase, manténgan los círculos con la cadera La amplitud ligera de nuestras piernas, vale? Manténgase ahí, eso es Eso, manténgalo, muy bien Cambio al otro lado, eso, manténgase Excelente, muy, muy bien Recuerde, todos estos ejercicios son para comenzar nuestra rutina de voleibol, ok? Bien, ahora al frente y atrás, manténgalo Va al frente y atrás, manténgase ahí, eso es Manténgalo Espalda recta Eso es, al frente y atrás Cambio, flexión y extensión de rodillas Manténgase ahí, eso es Eso es, manténgalo Eso, muy bien Excelente, manténgalo Cambio, puntas talones Eso es, manténgalo Muy bien, manténgase ahí, punta talón Manténgalo, eso Bastante, bastante bien Manténgalo Venga, eso Vamos, punta talón Manténgase Alto ahí, excelente Muy bien, ahora va a tomar sus conitos para hacer un poco de desplazamientos, ok? Importantes en el voleibol los desplazamientos, vale? Va a dejar un pie, es un objeto nada más Un objeto El que se necesita puede ser algún Algún topper Algún objeto que tenga en casa Alguna prenda de ropa, etcétera, etcétera Vale? Solo para delimitar una zona Excelente Muy bien Lo primero que vamos a realizar serán desplazamientos al frente y atrás, al frente y atrás De la siguiente manera Me meto, me salgo de los conos, pero paso por abajo, por enfrente, por abajo y por enfrente, vale? Pero a una buena velocidad, ok? Vamos a ir rápidamente, sale, venga, vamos Trabajo de pies ahí, eso es Manténgalo Manténgalo al frente y atrás Eso es Y otra vez, al frente y atrás Manténgase, manténgase Vamos, eso es Manténgalo Eso es Manténgalo Y otra vez Pasamos de nuevo Pasamos de nuevo Venga Eso Manténgalo Venga, pase de nuevo Eso es Manténgalo ahí Manténgalo Eso Manténgase Inhala, exhala, bastante bien Otra vez, al frente y atrás Venga, manténgase Manténgase Eso es No pares Excelente Vamos de nuevo Continuo el trabajo Continuo Invariable, continuo Eso es Eso Alto ahí Muy, muy bien Ahora, lo que vamos a realizar Será pasar De frente A mis tonos Voy a ir lateral 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 Mi giro Y otra vez De frente Lateral Sale Venga, vamos Lateral Ahí, coordinando Coordinando el desplazamiento Coordinando Eso es El espacio es pequeño Para esa agilidad Entre los De los pies Sale Venga, vamos Manténgalo Otra vez De nuevo Manténgalo Eso es Eso Manténgalo Vamos de nuevo Eso es Manténgase Manténgalo Eso es Alto ahí Excelente Muy, muy bien Ahora lo que vamos a Realizar Será pasar un pie Por arriba Del tono Aquí De esta manera Paso un pie Paso, paso Y cuando llego Al final Levanto el otro Y paso ahí Vale Venga Comenzados En tres Dos Uno Sale Levanto la pierna Levanto la pierna Eso es Levanto la pierna Y cambio La otra Eso es Braseo Importante Braseo Una pierna Y la otra Manténgase ahí Eso es Manténgalo Manténgalo ahí Venga Eso es Manténgalo Último Manténgalo ahí Eso es Fuerza Fuerza en pierna Alto ahí Excelente Muy Muy bien Ahora Lo que vamos a Realizar Será Desplazarnos Igual En zig zag Pero ahora De espaldas De espaldas Viendo Mis conos Rápidamente Veo mis conos Y rápidamente Me desplazo Me giro Y de nuevo Ahí estamos Todos viéndolos Venga Manténgalo ahí Alto Eso es Y otra vez Me giro Y voy en zig zag Manténgalo Eso es Manténgase Venga No pare Eso es Y otra vez De nuevo Me giro ahí Eso Excelente Manténgalo Manténgalo Alto ahí Excelente Muy Muy bien Ahora Lo que vamos a Trabajar Para El siguiente Ejercicio Ya será Pasar Un pie El otro Un pie Un pie Un pie Un pie Allí Elevando Sobre nuestros conos ¿Vale? Venga Comenzamos Vamos Ahí Un pie Un pie Un pie Y otra vez Vamos Eso es Un pie Excelente De nuevo Eleve rodillas Y otra vez Ahí está Elevando Elevando rodillas Eso es Recuerden que es nuestro calentamiento Importante ahí Venga No pare Vamos Manténgalo Eso es Últimos ejercicios Ahí Manténgalo Eso Manténgalo ahí Vamos Elevando piernas Sale Manténgalo Alto ahí Excelente Muy Muy bien Trabajado Estos ejercicios Vamos a ir Recogiendo Nuestros conos ¿Ok? Recoja los conos Ahí Vamos manteniendo ahí ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora? Vamos a realizar Un pequeño trabajo Con nuestros aros De salvos ¿Ok? Con tres aros Será más que suficiente Y las posiciones Con las posturas Mejor dicho En El voleibol Que son postura media Y alta Van a colocar los tres aros Voy a delimitar una zona No necesariamente Colocar los aros Donde quepan sus dos pies ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a realizar primero? Primero con pie derecho Aquí Salto Y cambio de pie Aquí Salto Y otra vez Cambio de pie Mantengo ahí Saltando Eso es Tres aros Ahí Diferentes tipos de saltos Para El trabajo De Remate En el voleibol Con un pie nada más Recuerda Importantísimo Aprender a saltar De distintas maneras Para el voleibol Es el deporte Que más alto se incluye Todavía por encima del básquetbol ¿Vale? Eso es Alto ahí Respire Inhala Exhala Muy buen trabajo Ahora lo que vamos a realizar Será Dos pies Y salto Vamos Venga Dos pies ahí Sobre punta Salto Eso es Dos pies Movimiento Eso es Manténgalo Venga Tres Y salto Excelente Otra vez Otra vez Excelente Manténgalo Eso es Vamos Manténgalo Alto ahí Excelente Muy muy bien trabajado Chicos Bien hecho Ahora El siguiente ejercicio Que vamos a Realizar Será Saltar Lateralmente Estoy sobre un pie Salto lateral Y llego Y voy a cambiar Ahora lado izquierdo Con pie izquierdo Sale Venga Comenzamos en tres Dos Uno Sale Pie derecho Eso es Vamos Manténgalo Eso es Vamos Pie izquierdo Y pie derecho Manténgalo Lateral Eso es Venga Lateralmente Eso es Lateral Ahí Manténgalo Eso es Muy muy bien Vamos de nuevo Eso es Excelente Muy muy bien chicos Recuerden Respire Inhal Exhalen Bastante bien trabajado Ok Perfecto Bien Ahora pasaremos Recogiendo nuestros alos Y pasaremos a lo que es El balón de voleibol Ok Si no tiene balón de voleibol Puede jugar con un balón de básquet Un balón de fútbol Lo que tenga Ahí que sea redondo Una pelota Puede ser pequeña Grande Si es pequeña Le recomiendo Tiene un poco de menos Movimiento Pero también nos sirve Un globo también Lo puede ocupar Vale Bien Que es lo que vamos a realizar Con nuestro Primer ejercicio Nuestro primer ejercicio De voleibol Será El voleo Como ya lo hemos visto Y un aplauso Voleo Aplauso Voleo Aplauso Ok Vamos a tratar de mantenerlo Ahí Cinco Voleos Con aplauso Y agarramos Y agarramos nuestro balón Sale Venga Comenzamos en tres Dos Uno Sale Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Alto Ahí Excelente Muy bien Si pueden seguir Continuando Haciendo más bolos Con aplauso Hágalo Como en el caso Venga Otra vez Vamos ahí Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Alto Ahí Excelente Si alguien no sabe Como es la técnica Recuerda La técnica es Volgar hacia enfrente Y extender brazos Ok A la altura de mi cabeza Flexiono rodillas Y extiendo brazos Vale Venga Comenzamos de nuevo Cinco Nada más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Excelente Respire Inhala Exhala Bastante Bastante bien Excelente Chicos Bien Vamos de nuevo Vamos ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Excelente Ahora Lo que vamos a realizar Será desplazarnos Al frente Llego Y me giro Y otra vez Voy a ir al frente Al frente Y me giro ¿Vale? Ese va a ser el ejercicio Que realizaremos Va Venga Comenzamos en tres Dos Uno Sale Venga Al frente Manténgalo Boleo Cambio Ahí Manténgase Boleando Ahí Avanzo Importante Aprender a avanzar Con el boleo Para el control del balón Manténgalo Eso es Y regreso de nuevo Ahí Boleo Boleo Eso es Desplazo Desplazo Eso es Recuerda Importantísimo Llego Flexiono Llego y flexiono Y aquí me mantengo Eso es Alto ahí Excelente Muy muy bien Ahora lo que realizaré Para dar un poco más De idea En cuanto a la flexión de rodillas Será Botar mi balón Caigo Uno Dos Tres Y cacho mi balón ¿Vale? Vamos allá Comenzamos Sale Boto balón Flexiono Uno Dos Tres Y cacho mi balón Excelente Muy bien De nuevo Otro balón Y ahí Uno Dos Tres Levanto balón Y cacho Excelente Muy muy bien Vamos de nuevo Ahí Boleo Uno Dos Tres Y cacho mi balón Excelente Manténgase ahí Vamos de nuevo Otro Flexiono rodillas Uno Dos Tres Y cacho mi balón Excelente Muy muy bien Lo que abajo Y ahí Uno Dos Tres Y cacho mi balón Excelente Manténgalo ahí Vamos de nuevo Trabajo Y ahí Uno Dos Tres Y cacho mi balón Excelente Muy muy bien Vamos de nuevo Ahí Uno Dos Tres Y cacho mi balón Excelente Muy bien Ahora ¿Qué es lo que voy a realizar? El mismo ejercicio De tres Pero ahora Uno Dos Tres Y empujo hacia mi pared Y que regrese El balón ¿Ok? Que regrese El balón ¿Vale? Venga Tenga mucho cuidado A donde lo dirige No vaya a golpear Alguna ventana O algún video ¿Vale? Aquí Nada más que hago Una pequeña parábola Y que el balón Regrese ¿Vale? Venga Lo colocamos ahí Flexionamos Uno Dos Tres Voleo Y cacho mi balón No lo puedo enviar Más alto Porque aquí Destruyo el set Pero Aquí vamos Bastante Bastante Bien Vamos Uno Dos Tres Y volveo al frente Eso es Bastante Bastante bien Controle ahí Su volvelo ¿Vale? Venga Ahí Uno Dos Tres Y ahí Empujo el balón Y ahí está Cacho de nuevo Excelente Vamos de nuevo Volve ahí Venga Uno Dos Tres Volve ahí Excelente Eso Así enfrente Que haga una parábola Que sea una parábola Con ese balón ¿Vale? Venga Ahí Uno Dos Tres Y volveo ese balón Al frente Excelente Muy bien Nos sirve muchísimo Para el trabajo De los acomodadores En un índice Que esté en paralelo A la red ¿Ok? Venga Vamos de nuevo Uno Dos Tres Y volveo hacia la pared Y que regrese Excelente Muy muy bien Ahora El siguiente ejercicio Con el que Trabajaremos Será Similar Vamos a ir Pared Aquí bajo Uno Aplauso Dos Aplauso Tres Aplauso Y volveo hacia mi pared Y que regrese Mi balón ¿Ok? Venga Vamos de nuevo Flexiono Y ahí Uno Dos Tres Y volveo y empujo Bien hecho Y que regrese el balón Excelente Otra vez Abajo Flexiono Rodillas Uno Dos Tres Y empujo ahí Eso es Bastante Bastante bien Que regrese ese balón Venga Vamos de nuevo Flexiono Rodillas Aplaudo Flexiono Aplaudo Flexiono Aplaudo Y aquí Y aquí Regrese Excelente 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 Muy muy bien Chicos Respire Inhal Exhalen Muy bien Trabajado Esos ejercicios Con Goleo Vamos ahora Al último ejercicio Que vamos a trabajar De goleo Vamos a trabajar Lo que es el goleo Hacia atrás Pero como lo vamos a trabajar El único ejercicio Que tenemos que realizar Es Los brazos hacia arriba Contraer los glúteos Y solito el balón Tirará Hacia atrás Ok Importante Me meto abajo del balón Contraigo glúteos Brazos hacia arriba La inercia De nuestra pelvis Y nuestra contracción muscular Del glúteo Obligará a nuestro balón A irse hacia atrás Lo único que hay que hacer Es golear Hacia arriba Ok Estirando Completamente Nuestras manos El famoso Freezer Ok Bien Vamos a comenzar ahora Vale Venga Coloco Ya voy igual Uno Dos Tres Eso es Volve hacia atrás Regreso Mi balón Ok No incline No vaya a hacer tanto El latigazo Que es la famosa Que es la famosa curva Que se genera con la espalda No nada tanto Aquí nada más Y el balón sube Vale Venga Vamos ahí Vamos ahí Uno Dos Tres Y ahí Controlo Eso Eso es Sienta como el glúteo se contrae Y sienta como la espalda va Hacia La perna hacia enfrente Y el abdomen también se contrae Vale Venga Comenzamos de nuevo Ahí venga Uno Dos Tres Ahí está Excelente Muy muy bien Eso es Vamos de nuevo Lo voy a colocar de frente Y ahí Uno Dos Tres Contraigo Y ahí regresa mi balón Eso es Recuerde Contraigo el glúteo Importantísimo Sale bajo Flexión Uno Dos Tres Contraigo Eso es Y ahí atrás Atrás Excelente Muy muy bien Vamos de nuevo Uno Dos Tres Contraigo Eso es Muy muy bien Trabajado Chicos Realice otras Tres repeticiones Vale Venga ahí Otro Y ahí Uno Dos Tres Voleo Eso es Muy muy bien Vamos de nuevo Ahí Flexiono Uno Dos Tres Excelente Ahí Eso es El voleo Hacia atrás Extendiendo brazos Vamos de nuevo Ahí Uno Dos Tres Excelente Voleo ahí Hacia atrás Que suba el balón Eso es muy importante Para los acomodadores Y para todos en general Que se necesita Un buen trabajo ahí De voleo Hacia atrás Para subir la bola Al opuesto Salen Último ejercicio Uno Dos Tres Contraigo Y ahí está Excelente Muy muy bien Chicos Muy bien trabajado Vale Bien Ahora vamos a trabajar Otro fundamento Que es importante Dentro del voleibol Que es el fundamento Del golpe De antebrazos Ok Bien El golpe de antebrazos Recuerden que se puede dar De dos maneras Así Vasos aquí Abrazado Empuñando uno El brazo inábil Y el brazo inábil Abrazándolo Y los dedos Pulgares al frente O de otra manera Brazos al frente Mano aquí Encima la otra Y juntamos los pulgares De todas maneras Los pulgares se tienen que juntar De una u otra manera ¿Vale? Bien ¿Qué es lo que vamos a realizar? Como usted se le acomode un poco más Por favor No haga este movimiento Ok No haga este movimiento Se puede lesionar Al momento de colocar las manos Debido a la intensidad Y velocidad del deporte Por favor Coloque aquí O brazo al fin Al frente ¿Vale? Bien hecho Ahora ¿Qué es lo que vamos a realizar con ello? Vamos a realizar Pequeños controles De balón Y los vamos a hacer aquí Golpe bajo Cachando balón Dos golpes bajos Dos Cachando balón Y así sucesivamente Hasta diez ¿Ok? Importantísimo Espalda recta Flexiono brazos Aquí Dos Y controlo Y controlo Mi balón ¿Ok? Importante Cuando quiero dar un pase Los brazos Dirigen el balón Los hombros son los que van a dirigir el balón Si quiero dar un pase al frente Tengo que dirigirlo con mis hombros ¿Vale? Bien Ahora vamos a comenzar ¿Ok? Venga Flexiono Uno Y cacho balón Y otra vez Flexiono Uno Dos Flexiono balón Eso es Con antebrazos Uno Dos Tres Y flexiono Ahí controlo Venga Uno Dos Tres Cuatro Cacho balón Vamos de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cacho balón Vamos por seis ¿Ok? Dependiendo del nivel Todavía llegando Cuatro Cinco Y seis Excelente Muy muy bien Vamos de nuevo Por siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Excelente Ahí está Muy bien Ahora vamos por el octavo ¿Vale? Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Excelente Muy bien Vamos por nueve Y por diez ¿Vale? Venga Ahí controlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Alto Ahí Excelente Y vamos por diez ¿Vale? Venga Ahí controla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Excelente Muy muy bien Recuerden Los brazos siempre tienen que ir Completamente los dos extendidos ¿Ok? Brazos completamente al frente Y ahí controlando ¿Vale? Venga Ahora ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar Un boleo Un boleo Y un golpe bajo Boleo Golpe bajo Y lanzamos nuestro balón A la pared Después de cuatro Toques ¿Ok? Controlando ahí Campechano ¿Ok? Venga Vamos ahí Boleo Y golpe bajo Ahí Y en el cuarto Lanzo mi balón Y que regrese Excelente Ahí Flexiono Boleo Golpe bajo Boleo Y lanzo mi balón al frente Eso es Vamos de nuevo ¿Ok? Chicos No se preocupen si no les sale ¿Ok? Vamos a seguir trabajando en ello El control es complicado Golpe bajo Boleo Golpe bajo Y boleo Y empujo el balón Excelente Cuando voy a empujar el balón Extiendo brazos Y lanzo Mis codos Los extiendo completamente ¿Vale? Venga Boleo Golpe bajo Boleo Y ahí Extiendo Eso es Muy muy bien Vamos de nuevo Golpe bajo Boleo Golpe bajo Y extiendo ahí Eso es Muy bien Vamos de nuevo Golpe bajo Boleo Golpe bajo Boleo Eso es Muy muy bien Vamos otra vez Venga Manténgalo ahí Sale Golpe bajo Boleo Golpe bajo Y el boleo Extiendo Y ahí está Bien hecho Vamos de nuevo Golpe bajo Boleo Golpe bajo Boleo Y mando el balón Excelente Muy muy bien Alto ahí Excelente Ahora ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a tratar De dirigir mi balón Hacia mi pared ¿Ok? ¿Cómo lo voy a realizar? Voy a lanzar mi balón Y aquí voy a hacer Golpe bajo Y lanzo hacia mi pared ¿Ok? Lanzo mi balón fuerte Hacia la pared Que bote Y ahí Golpe bajo Y dirijo mi balón A la pared Y lo cacho ¿Ok? Vamos a ir ahí Lanzo mi balón A la pared Que bote Y ahí Uno Y dirijo mi balón Eso es Manténgalo ahí Lance el balón Y ahí Uno Y el otro Eso es Cache el balón Excelente Otra vez Vamos ahí Flexiono brazos Uno Y dirijo el balón A la pared Eso es Vamos de nuevo Lanzo balón Y ahí Flexiono Uno Y otro Y eso es Manténgalo Es de control Ya direcciono el balón Con mis piernas Y con mis brazos Vamos Sale Direcciónelo Ojo La pierna izquierda O derecha Como usted se le acomode Va al frente ¿Va? Venga Golpe bajo Bajo ahí Golpeo Y tiro al frente Y cacho mi balón Excelente Lanzo de nuevo Y ahí Golpeo Y tiro al frente Eso es Dirija con los hombros Y con todo el cuerpo Sale Lance ahí Bajo Uno Y dos Y cacho Su balón Venga Excelente Vamos de nuevo Lanzo balón Y ahí Uno Y dos Y cacho balón Excelente Vamos de nuevo Ahí manténgalo Sale Lanzo Y ahí Uno Y dos Y cacho Su balón Excelente Recuerde La dirección Usted la pone con los hombros La dirige A donde usted quiera ¿Vale? Bien Ahora ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar Igual El golpe bajo ¿Ok? Pero ahora Lo que voy a hacer Será Flexionar Rodillas Aplaudir Golpe bajo Aplaudo Golpe bajo Aplaudo ¿Vale? Vaya ahí Controlándolo Controlando ¿Ok? Venga Comenzamos en tres Dos Uno Sale Venga Golpe bajo Aplaudo Uno Dos Tres Y cuatro Excelente Muy bien Otra vez Golpe bajo ahí Uno Dos Tres Cuatro Excelente Y otra vez Vamos ahí Bajo y ahí Uno Dos Tres Cuatro Eso es Bastante Bastante bien Otra vez Vamos ahí abajo Flexión Aplaudo Flexión Aplaudo Ahí Manténgalo Eso Excelente Muy muy bien Respire Inhala Exhala Muy bien trabajado Chicos Bien trabajado Ahí Sale Ahora Lo que vamos a realizar Será Dirigir nuestro balón A la pared Aquí Un golpe Y un golpe Aquí Controlando Controlando ¿Ok? ¿Cómo se controla? Dirigiéndolo con los hombros Al frente ¿Vale? Venga Recuerden No lo olviden Hay que dirigirlo con hombros Al frente ¿Ok? Siempre al frente Siempre lo más que podamos Dale Venga Comenzamos en tres Dos Uno Sale Venga Al frente Ahí Manténgalo Manténse ahí Eso Manténgalo Ahí Eso Controlado Controlado Bien hecho Contrólelo Trae Ahí al frente Eso es Alto Ahí Cache el balón Respire Inhal Exhalen Eso es Bastante Bastante Bien Bien trabajado ¿Vale? Venga Comenzamos De nuevo Sale El golpe Bajo Ahí Eso es Ahí Manténgalo Controlado Controlado Ahí Eso es Alto Ahí Excelente Muy Muy bien Trabajado Ahí Muy bien Trabajado Eso es Respiro Inhalo Exhalo Bien Vamos por el siguiente Fundamento De golpe Del Fundamento De voleibol Que será Nuestro remate Para ello Para ello Vamos a ocupar Una serie De aros Ok Chicos Vamos a colocar Los aros Se va a colocar Aquí Recuerde Este ejercicio Lo hemos trabajado Desde que iniciamos A transmitir Estos En vivo Que es importantísimo El trabajo De voleibol Ok Y la entrada Remate Es lo principal Vale Venga Coloque sus aros A una distancia Le voy a explicar Por qué Va a colocar Su aro El primer aro Y va a colocar Dos pegados En ocho Vale Ahí Que se vean Ok Bien El aro Que está pegado Que está despegado Mejor dicho Va a colocar Su pie derecho Los aros Que están despegados Va a ser para que usted De un paso largo Derecho Izquierdo Y suba Vale Bien Que va a hacer Va a colocar Los brazos al frente El famoso releve De valet Que va al frente La pierna Se va a elevar Y los brazos Van a ir atrás Y van a subir Para impulsarnos Hacia arriba Vaya la redundancia Y Hagamos el movimiento De brazo De remate Vale Bien Espero me alcancen a ver Aquí Arriba Abajo Subimos Y aquí hace el movimiento Y da el lativazo Esta es la famosa Batida Ok Venga Comenzamos En 3 2 1 Sale Brazos al frente Aquí sube Y hace el movimiento Eso es Regresa de nuevo Vale Vamos de nuevo ahí Brazos al frente La pierna Para atrás Y ahí el movimiento Y remate Ok Bien Si usted es zurdo A que me refiero Con ser zurdo Le pega con la izquierda Escribe con la izquierda Y hace muchas cosas Con la izquierda Usted va a hacer Al revés La entrada Ok La entrada va a ser Con pierna derecha Brazos igual Y va a ser Derecha e izquierda Y va a quedar Su brazo Para que golpeen Con brazo izquierdo Sale Venga Comenzamos En 3 2 1 Sale Vamos al frente Y aquí Izquierda derecha Y hace el movimiento Recuerde Inclino Hago La famosa Batida Y hago El arqueo De la espalda Atrás Para golpear Ok Venga Lo vamos a hacer de nuevo Vale Venga Pie izquierdo al frente Brazos Y hago el movimiento Y golpeo Excelente Muy bien Solo son 3 pasos Si usted gustaría agregar otro Será el cuarto paso Que va a ir Pierna derecha Y nada más hacer Derecha a izquierda Y hace el movimiento Hacia al frente Ok Recuerde Lo que nos va a ayudar Los brazos Es a subir Elevarnos Lo más que podamos Vale Venga Comenzamos Vamos a hacer Una serie de repeticiones De aproximadamente 10 Vale Venga Entrados Izquierda Derecha Y hace el movimiento Recuerde Brazos atrás Sube Y el movimiento Regrese caminando Respire Haga lo explosivo Lo más que pueda Vale Venga Izquierda Derecha Izquierda Y el movimiento Eso es Muy muy bien Vamos de nuevo Va a ir aquí Izquierda Derecha Izquierda Y golpeo Hasta arriba Lo más que pueda Ok Bien hecho Respire Inhala Exhala Vamos de nuevo Izquierda Derecha Izquierda Y el brazo El brazo Que jale Eso es Lo más que pueda Excelente Vamos otra vez Izquierda Derecha Izquierda Eso es Importante Los brazos atrás Y que suban Para que podamos Golpear Vale Puedo esperarme En mi pierna derecha Y hago Izquierda Derecha Y golpeo Vale Venga Eso es Respire Inhala 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 Exhala Y vamos De nuevo Vale Venga Izquierda Derecha Izquierda Y golpeo Hasta arriba El movimiento De brazo Eso es Vamos de nuevo Izquierda Derecha Izquierda Y golpeo De arriba Eso es Levanto Los brazos Y de aquí Jalo Para rematar Vale Venga Últimas 12 repeticiones Eso es Brazo Excelente Muy bien Última Repetición Vamos ahí Izquierda Techa Izquierda Eso es Muy bien Recuerde Puede ser Al revés Ok Puedo entrar Con derecha Izquierda Derecha En el caso De ser zurda Solo En el caso De ser zurda Bien Ahora ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a Trabajar El golpeo De brazo Ok Bien ¿Cómo es el golpeo de brazo? Me voy a colocar Vale Me voy a colocar Hincado Pero con una pierna Arriba Si golpea usted Con la pierna Derecha Con la mano derecha Perdón La pierna izquierda Tiene que ir arriba Va a levantar Y va a colocar al frente Y hacer que su balón Regrese Ok Va a estar aquí Brazo arriba Y que su balón Regrese Ok Venga Arriba Y golpeo Fuerte y arriba Aquí Y deja que golpee el balón ¿Vale? Venga Vamos a ir a trabajar Ok Vamos a hacer Diez con mano derecha Diez con mano izquierda Me coloco hincado Abrazo aquí Y aquí Golpeo Eso Y que regrese el balón Y ahí Eso es Que regrese el balón Lo más que pueda También La forma en que subo el balón Me tiene que quedar al frente No me tiene que quedar muy atrás Porque si no No voy a poder hacer bien El movimiento al frente Y allá Eso Levanto brazo Eso es Golpeo Bien hecho Eso es Manténgase ahí Eso es Vamos Arriba Golpeo Regrese ese balón Venga Eso es Regrese Bien hecho Alto ahí Cambio de pieza Ahora voy a golpear Con brazo izquierdo Eso es No es el brazo hábil Pero también se tiene que trabajar Arriba Eso es Y golpeando Eso es Brazo izquierdo También golpeo Sabéis Nunca saben cuando Van a tener que ocuparlo Arriba Abrazo Y bajo Eso es Arriba Abrazo Y bajo Eso es Y arriba Abrazo Y bajo Excelente Manténgalo ahí Eso es Vamos Arriba Eso es Que regrese ese balón Venga Muy bien Alto ahí Excelente Ahora Ya que hemos trabajado esa parte En caos Vamos a transportar Parte de arriba Volpeo Y que regrese Mi balón Ok Me separo lo más que pueda Y lo que voy a hacer Regreso Y avanzo el brazo Ok Avanzo el brazo Y avanzo el cuerpo Completamente Va Venga Ahí arriba Golpeo Y abrazo Y cacho el balón De nuevo Arriba golpeo Y avanzo Y avanzo y cacho Vale Venga Arriba golpeo Abrazo Y cacho el balón Bien hecho Vamos de nuevo Ahí abrazo Ahí golpeo Y cacho Excelente Manténgalo ahí Sale arriba Eso es Cacho balón Bien hecho Otra vez Arriba Y cacho balón Excelente Muy muy bien chicas Vamos Otra vez Arriba Y golpeo el balón Y cacho Ahí Excelente Vamos Manténgalo ahí Otra vez Golpeo Y cacho mi balón Eso es Arriba Golpeo Y cacho mi balón Eso es Manténgalo Arriba Golpeo Eso Cacho balón Excelente Arriba Golpeo Alto Ahí Excelente Muy muy bien Recuerde siempre La pierna Con la que voy A estar al frente Será La contraria de la pierna Con la que voy A rematar Muy muy bien chicos Bien trabajado ahí Vale Ahora ¿Qué es lo que vamos a Realizar? Vamos a realizar Algunos ejercicios De desplazamientos Sin nuestro balón Vamos a ocupar Solamente dos conos Ok Voy a ocupar Solamente dos conos Ok Bien Me voy a colocar En la parte De en medio A esos dos conos Tengo una distancia Considerable De unos Tres Cuatro metros Ok Los coloco Bien direccionados Y lo que voy a hacer Imagínense ustedes Cómo se desplazarían De un lugar a otro En un partido de voleibol Que es una intensidad Bastante alta Bueno No cruceando los pies De esta manera Para llegar Normalmente estamos aquí Y nos desplazamos De frente Y rápidamente Nos posicionamos Para la postura media Baja o alta Ok Entonces Los desplazamientos Tienen que ser A máxima velocidad Lo que no podemos permitir Es que nuestras puntas De los pies Siempre estén de frente Tenemos que girar Un giro de medio Un cuarto de giro Y aquí Llego Y me coloco Y aquí va Ok Y entonces Voy a ir al lado izquierdo Me giro rápidamente Y llego ¿Vale? ¿Cómo sería Ir hacia enfrente? El movimiento Es nada más Caminando Llegar Colocarnos Ok Y hacia atrás Desplazándonos De manera Perfilada Ok No se desplace Hacia atrás Porque se puede resbalar Y golpear ¿Vale? Venga Vamos a ir al lado derecho Y al lado izquierdo ¿Vale? Venga Comenzamos Lado derecho Me desplazo Y rápidamente llego Y otra vez Llego Y lado izquierdo Rápidamente Y llego Excelente Y ahora vamos Lado derecho Rápidamente Pasos largos Los pasos largos Allí es donde tenemos que ganar La carrera Largos Pasos Eso es Excelente Otra vez Largos Venga Largos Y ahí Pasos largos Aproveche su Amplitud De Sus piernas Eso es Aprovecha ahí Lo largo que son sus piernas Para llegar Eso Manténgalo ahí Excelente Largo ahí Eso es Vamos No pare No pare Vamos Largo ahí Y llego Eso es Manténgase Vamos Estoy aquí Largo Eso Y coloco Bien hecho Y vamos de nuevo Vamos Derecho Y ahí me coloco Bien Ahora me voy a desplazar Al frente Vale Venga Me desplazo al frente Rápidamente Flexión de rodillas Postura media Ok Y voy a ir atrás Y golpeo Eso es Voy al frente Ahí está Y voy atrás Y voy atrás Venga Desplazo Y ahí Postura media Vamos Al frente Eso es Y voy a ir atrás Atrás Postura media Eso es Muy bien Bien ahí Bien trabajado ¿Vale? Bien Ahora Después de que habíamos trabajado todo esto Es importante la parte de la preparación física Para saltar más Ser un poco más fuertes Y soportar largos partidos Entonces Lo que vamos a hacer Será Usar nuestro palo de escoba ¿En qué me va a servir nuestro palo de escoba? Nosotros para Soportar Ciertas posturas Media, baja o alta Necesitamos Hacer sentadillas Pero no solo un tipo de sentadillas Sino varios tipos de sentadillas Nuestro palo de escoba Nos ayudará Como una barra olímpica Como la que cargan Los alternofilistas En los Juegos Olímpicos ¿Vale? En este caso Nuestro palo de escoba Será de muchísima ayuda Bien El primer ejercicio Que realizaremos Será El ejercicio De sentadilla A 90 grados Vamos a colocar Nuestro palo de escoba Aquí A la altura de nuestra Nuca Atrás Lo vamos a agarrar fuerte Con nuestras manos Y lo que vamos a hacer Será Flexionar rodillas Tira el pulso hacia atrás Y levantar la pelvis Cuando subo La pelvis Vino al frente Bajo Y la pelvis La tiro al frente De nuevo ¿Vale? Bajo Y subo ¿Vale? Venga Vamos a hacer 12 repeticiones ¿Ok? Venga Espalda recta Bajo Subo Venga Uno Bajo Subo Dos Venga Tres Tira abajo Cuatro Venga Cinco Venga Seis Puntas al frente Siete Ocho Nueve Diez Dos más Once Y doce Excelente Muy bien Bien trabajado Ese ejercicio De sentadilla Ahora vamos a colocar El palo de escoba Al frente Y lo que haremos será Flexionar Las rodillas Vamos a tratar de llevar Los brazos abajo Y de aquí Subo Y otra vez Flexiona las rodillas Subo ¿Qué nos va a ayudar? Las manos Nos va a ayudar a mantenernos Con la espalda recta Y subir ¿Vale? Venga Comenzamos En Tres Dos Uno Sale Vamos Ahí Doce Repeticiones Uno Dos Tres Eso es Cuatro Manténalo Cinco Recuerde Bajo Espalda recta Seis Siete Venga Ocho Nueve Diez Once Y doce Excelente Muy muy bien Respire Inhala Exhala Excelente Ahora Vamos a hacer Un ejercicio De Famosa Sentadilla Búlgara ¿Ok? Como es Un desplante Hacia atrás Se supone que se tiene que Mantener la pierna Bajar y subir Nosotros como somos Principiantes No vamos a hacer eso Vamos a Solamente hacer un desplante Atrás Y regresar Atrás Y regresar Importantísimo La amplitud De nuestra pierna Para la fuerza En el cuadrillo ¿Vale? Venga Comenzamos en Tres Dos Uno Sale Vamos atrás Ahí Flexiono Y otra vez Cambio Dos Vamos Tres Vamos a hacer Dieciséis Cuatro Cinco Mirada al frente Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Y dieciséis Excelente Muy muy bien Bien Ahora ¿Qué es lo que vamos a Trabajar? Bien Vamos a trabajar un poco La fuerza En nuestro abdomen Sin necesidad de acostarnos ¿Cómo es eso? Bueno Vamos a colocar Las El palo de escoba Acá arriba Y lo que vamos a hacer Será un esfuerzo De visagra ¿Ok? Vamos a tocar Allí Bajo Y subo ¿Pero cuál es el chiste? ¿Cuál es la fórmula? Mantener la contracción muscular De nuestro abdomen O sea Poner fuerte El estómago ¿Vale? Venga Comenzamos en Tres Dos Uno Sale Prados acá arriba Bajo y subo Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Alto ahí Excelente Muy bien Buena fuerza En la parte del core El core va Todo nuestro cinturón abdominal Que es desde el abdomen Hasta nuestra lumbar ¿Ok? Bastante Bastante bien Ahora Para trabajar un poco Los intercostales Vamos a trabajar aquí Puntar Y vamos a ir Lateral derecha Izquierda Derecha Izquierda ¿Sale? Venga Comenzamos En Tres Dos Uno Sale Vámonos Lateral Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Excelente Muy muy bien chicos Bien hecho Les vamos a mandar un saludo A todos los equipos de voleibol Representativos de LUNAM Espero se sigan activando en casa Equipos juveniles Equipos menores Y de la escuela de extensión También les mandamos un grato saludo Espero se encuentren bastante bastante bien No dejen de activarse aquí Con Deporte UNAM Ok chicos Bien Estamos a punto de llegar al final de la sesión Yo sé que les entristece mucho como a mí Pero bueno Vamos a terminar realizando estirabiertos con nuestro balón Ok Venga chicos Vamos a agarrar nuestro balón Y lo que va a hacer es juntar los pies Y tratar de tocar las puntas ¿Vale? Venga con nuestro balón Vamos ahí Manténgalo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Y dieciséis Cambio Amplitud de piernas Y tocando el piso ¿Vale? Venga ahí manténgalo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Y dieciséis Cambio Punta pie derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Y dieciséis Cambio Punta pie izquierdo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Y dieciséis Ahora va a colocar el balón Aquí atrás Y va a estirar Levantar pierna Brazos Y aquí va a tenerse Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Doce Tres Catorce Quince Y dieciséis Excelente Ahora va a mantener el balón aquí al frente Y va a estirar su brazo ¿Vale? Venga Lo va a mantener aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Cambio El otro Estira ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Excelente Ahora lo que vamos a realizar Será elevar nuestro brazo Flexionar el codo Y aquí estirar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Y dieciséis Cambio al otro Sale ahí estire Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Alto Ahí Excelente Bueno chicos Pues eso ha sido todo por el día de hoy Agradecemos mucho Que estén con nosotros Recuerde Quédense en casa No se dejen cuidar Mantenga su sana distancia Use el cubrebocas Y vamos a seguir transmitiendo Mañana tenemos un reto deportivo Va a estar buenísimo Por favor Los invitamos No falten Once de la mañana De preferencia Donde voy a estar yo Entonces por favor No fallen Vale Nos vemos el día de mañana Y muchas gracias por vernos Esto fue Deporte Unam Voleibol Y sígase cuidando Y quédense en casa Hasta luego Voleibol 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 Voleibol